... Sí, deme un ratito, estoy acá con un amigo. Bueno, se pudo conseguir el deseado pase a final y ese pase también al torneo Federal C, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Sí, mirá, para nosotros, para la institución es un enorme logro. Salimos con la cuarta en Pomán también, pasó a la final. Entonces quiere decir que en el club se está haciendo cosas importantes. Tenido un año difícil en lo deportivo, sin embargo, hoy están en finales. Digo, ¿qué es el balance que hace el Esquiu? Y bueno, fíjate, la alegría de la gente, mucha gente de Saugil, muy positiva, obviamente, en cuanto al club, esta institución que sigue creciendo, que somos poquitos que andamos detrás de esto, pero le ponemos muchísimas ganas. Entonces creo que es muy meritorio. Sé que sos un técnico que te gusta saber del equipo al cual te vas a enfrentar. Si viene un rival difícil, San Lorenzo, ¿no? Sí, sí, San Lorenzo. El temido San Lorenzo por todos, porque creo que me hablaron muy bien. Lo vi jugar también un partido. Va a ser un partido muy lindo, muy lindo y para disfrutar de la final, ¿no? Creo que son dos equipos con mucha trayectoria, con mucha hinchada, entonces a disfrutar de la final. ¿Cuál es el balance que haces de haber ganado 1-0 allá y de haber perdido acá por 2-1 y terminar sufriendo en los penales? Es que sabíamos que iba a ser así. El partido de ida pudimos, nosotros también, en unas contras, podíamos haber ampliado la diferencia, no lo supimos hacer, como también nos podría haber empatado Racing, ¿me entendés? Y hoy nos plantamos firme, con dos líneas de cuatro, justo el gol nuestro que abrió el partido y, bueno, en esas circunstancias lo también hemos que tener. Y al último, un error, teníamos unas contras para liquidarlo también, no la supimos aprovechar, pero el último, un tiro libre, bueno, la peinaron, fue gol y, bueno, los penales ya es una lotería. Esta vez nos tocó a nosotros. ¿Es una situación que te preocupa la actualidad de Jacinto Ortega para el próximo partido? Seguro, seguro. Yo le comentaba a un colega tuyo que es, por ahí, reemplazable, pero no nos podemos quedar con eso. Hay chicos que vienen de abajo, de atrás y, bueno, veremos de reemplazarlo de la mejor forma.